Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que el día se encuentren muy bien y estén teniendo un día maravilloso. El día de hoy, como pueden ver en el título, aquí abajo les traigo un video de dupes o productos que son lo mismo pero más barato. Bueno, no lo mismo, lo mismo. O sea, diferente marca, pero que se parecen muchísimo. Me puse a buscar en mi colección de maquillaje y encontré bastantitos que se parecían demasiado. Y dije, lo tengo que compartir con mis hermosas para que no se gasten mucho cuando hay productos que son más baratos, de excelente calidad. Y el mismito, les prometo que es casi lo mismo. Hay algunos que se parecen más que otros, debo decir, pero ya puestos, ya en la caricia, ya no sé, no, o sea, ya parece que es el mismo producto. Quiero empezar a hacer esta serie de videos en mi canal de es lo mismo pero más barato. No sé qué les parezca a ustedes. Díganme en los comentarios de aquí abajito para saber si les gustan estos videos. Si no les gustan, pues voy a dejar de hacerlos. Creo yo que con estos videos nos podemos ahorrar unos cuantos pesillos. De hecho, no les voy a mentir, a mí me encanta verlos. Y siempre que alguien recomienda un producto que es muchísimo más barato y que se le parece mucho a uno de alta gama, termino comprando el que es más barato porque pues así me ahorro unos cuantos pesillos. Ahora, no me había dado cuenta de que estos maquillajes eran lo mismo hasta que me puse a hacer swatch y dije, ¡Oye, este se me hace familiar! Como que lo conozco, lo conozco. Y luego me puse a buscar en mi colección de maquillaje y me puse a hacer swatch por swatch. Y sí, encontré estos de aquí. Así que vamos a comenzar con el primero. El primer dupe que encontré, que considero yo que se parecen muchísimo, son estos dos iluminadores de aquí. Uno es de la marca E.L.F., que es una marca súper económica y el otro es de la marca Becca. Este es en el tono Moonstone y siento que Moonstone se parece muchísimo a este que es en el tono Moonlight. Voy a estarles dejando swatch por la pantallita, lado a lado, para que ustedes puedan ver la diferencia de cada uno. Pero realmente no hay mucha diferencia. No la hay. Son realmente el mismo color. De hecho, el día de hoy traigo de este lado el de E.L.F. Y ya cuando lo veo aquí, no siento que se ve la diferencia. De este lado traigo Moonstone, de Becca, y de este lado traigo el de E.L.F., de... Bueno, este es en el tono Moonlight. Se me olvida, se me olvida. Pero sí, como pueden ver, no se ve para nada la diferencia. Cuando los ves así en el empaque, no se ven tan parecidos. Espero que puedan ver ahí. El de E.L.F. se ve como que un poco más platinado y el de Becca se ve más doradito. Ya que le haces swatch, los dos se parecen un montón. Y cuando te lo aplicas, aún más. Si te quieres ahorrar unos cuantos besillos, no te quieres gastar lo que cuesta un iluminador de Becca, bueno, este de E.L.F. es muy buena opción. Ahora, la fórmula es un pelín diferente. De hecho, sí es diferente. El color es el mismo, pero la fórmula sí es diferentita. Los de Becca son un poquito más cremositos, más suavecitos. Los de E.L.F. son un poquito más secos, pero los dos se ven iguales en la piel. Puedo notar que sí me asentó a poquitín la textura de la piel el de E.L.F., pero es muy, muy poquito. Mientras que el de Becca se aplica de una manera más suave. El brillito que tiene es más refinado, es como que más sutil. Pero por el precio, el de E.L.F. es buenísimo. Otra cosita que quería decirles del de E.L.F. es que tienes que quitarle la capita que tiene encima cuando recién lo acabas de comprar, porque a la primera que le haces swatch, si no le quitas la capita encima, no va a pigmentar mucho. De hecho, no se va a aplicar en las mejillas, no se va a ver nada. Así me pasó. Hasta que escuché en un video que tenías que quitarle primero la capita de arriba y luego ahora sí aplicártelo. El siguiente de un que encontré, que me emociona mucho porque es uno de mis blush favoritos, es este de aquí de la marca MAC. Este es en el tono Springing y este tono en lo particular se parece mucho al Orgasm de Nars. Sí se parecen, pero del Orgasm a este de aquí me gusta mucho más este, porque es un pelín más naranjita, más duraznito. El Orgasm de Nars es poquito más rosadito. Y ustedes saben que a mí me encantan los blushes que son así como duraznitos. Este de aquí es precioso porque tiene este, no sé si pueden ver en la cámara, pero tiene un reflejo dorado tan bonito. Y adivinen qué, les encontré un top. Lo encontré, lo encontré y también es uno de mis blushes favoritos y jamás me di cuenta, hasta apenas hoy. Y es este blush de aquí de la marca Bisú. Este es en el tono coral. Es el mismo, el mismo tono, de verdad. O sea, espero que puedan ver ahí. Es el mismo tono, los dos tienen estos reflejos dorados, los dos son igual de pigmentados. De hecho, les voy a hacer un secreto. El de Bisú es un pelín más pigmentado que el de MAC. La fórmula de los blush de Bisú es increíble, me encanta. Si alguna vez has probado esta fórmula, me vas a entender, no son para nada polvosos. Es muy, muy suavecita la fórmula y son demasiado pigmentados. Este de aquí, como pueden ver, te da como que un brillito, un reflejo precioso. Si quieres una versión más económica del Spring Sheen de MAC, creo que este está muy bien. Otro dupe que encontré recientemente fueron estas dos paletas de aquí. Una es de la marca Anastasia, esta es la homosístima Modern Renaissance y la otra es de la marca LA Colors. Esta es la Sweet. Realmente son idénticas. De hecho, la Modern Renaissance ya tiene un dupe que es la de Beauty Creations, pero de esa ya les hice un video aparte. Se los voy a dejar el link por aquí, por la pantallita o en la cajita de información por si lo quieren ir a ver. Pero encontré otro dupe. Y creo que esta de aquí de LA Colors es todavía más barata que la de Beauty Creations. Tengo duda de la guía en el link. Voy a investigarles el precio para ver la diferencia de la de LA Colors con la de Beauty Creations. Quiero ver cuál es más baratilla. La de Beauty Creations cuesta $135 y la de LA Colors $120. Así que 15 pesitos de diferencia. Algo es algo. Al estacionamiento, yo qué sé. Les voy a enseñar los colores para que puedan ver que se parecen muchísimo. Espero que puedan ver ahí. Esta es la de LA Colors, evidentemente. Y esta de aquí, pues, es la Modern Renaissance. Como pueden ver, los colores son súper idénticos. Algo que noté es que en la paleta de LA Colors los tonos metálicos son un poquito parchositos. No parchosos, pero son así como que medio grumositos. O sea, cuando los aplicas sí tienden a tirar tantito polvito. Mientras que en la Modern Renaissance los metálicos no son así. Los que son, bueno, los mates sí son. Son un poquito más polvosos los mate en la Modern Renaissance que en la Daily Colors. No sé si me estoy dando a entender. Metálicos en la Daily Colors son medios polvositos. Metálicos en la Modern Renaissance no son tan polvosos, pero los mate aquí sí y los mate acá no tanto. Soy un lío, de verdad. Solamente quería resaltar ese punto, pero sí, las dos son muy, muy buenas. Les voy a hacer un swatch de una para que ustedes puedan ver. De este color rojito que es precioso. Bueno, es como un fuchsia entre fuchsia y rojito. Ese es de la paleta LA Colors. Ahora les voy a hacer uno de la Modern Renaissance. Ok. Ahí está. Como pueden ver, sí es un pelín más polvositos los de la Modern Renaissance. Y pues más pigmentaditos, pero no tanto. O sea, de que se aplican en los ojos de igual forma, se aplica. Eso sí, es verdad que con la de LA Colors tienes que trabajar más el producto, tienes que ir aplicando poco a poquito. Mientras que con la Modern Renaissance tienes que irte con más cuidadito a la hora de aplicarlo. El siguiente es un corrector famosísimo. Yo creo que ya este no les va a sorprender. Me gusta muchísimo y... Sí. Shape Tape, de Tarte. Es un corrector buenísimo, pero... Bueno, 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 bueno. Creo que ya me estoy enrollando mucho. Pero el dub que encontré a este maravilloso corrector fue el de Colourpop. No me lo van a creer, pero es... Es que la fórmula es súper parecida. No es así como que idéntico, pero sí se parecen mucho. Es verdad que el de Colourpop es un poquito menos cubriente. O sea, este es como cobertura súper altísima. Y este es como cobertura media a alta. De todas formas, los dos se parecen... De todas formas, cuando te los aplicas... De hecho, el día de hoy traigo de este lado el de Colourpop y de este lado el de Tarte. ¿Alguna diferencia? Yo no veo ninguna. Ya aplicados como... Se ven iguales. A menos que te acerques mucho. Ya es cuando puedes ver que de este lado se me ve un poquito más la ojerilla. Y de este lado es como que... Como si fuera Photoshop. Si quieres una opción más económica del de Tarte, te recomiendo muchísimo los de Colourpop. Estos son los No Filter Concealer. Ninguno de estos me hace pliegues. Ninguno me marca las líneas. No me dejan esta parte aquí reseca. Suena una maravilla. Ahora, encontré varios dupes de labiales. De verdad, creo que fue lo que más encontré en mi colección de maquillaje. Y el primero es este de aquí de la marca Jeffree Star. Este es en el tono Mannequin. Encontré un dupe... Lo acabo de encontrar. Y es este labial de aquí de la marca Maybelline. Este es en el tono Loyalist. Y este es de los Super Mate Ink. Super Stay Mate Ink. Hace poquito les hice una reseña de estos labiales. También les voy a dejar el link por aquí por si quieren ir a verla. Les voy a hacer un swatch para que puedan ver la diferencia. Como quiera, les voy a estar dejando, como les digo, por aquí por la pantallita. Para que puedan verlo un poquito más de cerca. Porque, sí, yo sé que a veces como que no se ven... Pues, ya saben. De lejitos. Y vean esto. Es increíble. De verdad que cuando descubrí esto fue como que... Wow, 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 wow. Los dos pareciera que son el mismo labial. Pero no. Este de aquí es el de Maybelline. Y este de aquí es el de Jeffree. Sí es verdad que la fórmula cambió un poquitín. De hecho, los de Maybelline son un poquito más... Se podría decir que cremositos. Tardan más en secar. Mientras que los de Jeffree secan al instante. Y son más líquidos. Pero el color es idéntico. Y los dos secan mate. Siento que me dura más el de Maybelline que el de Jeffree. Y eso que los de Jeffree duran un montón. Pero imagínense ahora los de Maybelline. Es como si se quedaran pegados en tus labios y no se movieran ahí más. Otro dupe que encontré fue este aquí. Este lo encontré ya hace tiempito. La verdad, la verdad. Y desde cuando que les quería decir, siempre se me olvidaba decirles que es el mismo color. Pero obviamente uno es más económico. Y es este labial de aquí de la marca MAC. Encontré su dupe en los labiales de Jordana. Este es en el tono natural. Y el de MAC, este es en el tono Kinda Sexy. Que es un tono muy famoso. Kinda Sexy creo que fue uno de los... Uno de esos labiales nudes que todo el mundo amaba en... Uff, hace... Cuando yo empecé en YouTube, por eso lo compré. Porque todo el mundo hablaba muy bien de este labial. Y como pueden ver, es un duraznito muy bello. Es tan lindo. Hace punto que no lo utilizo, pero lo voy a utilizar otra vez porque de verdad que es tan tan lindo. Y el dupe que encontré a este tono de aquí, al Kinda Sexy, es este de aquí de Jordana. Y este es en el tono natural. Se los voy a enseñar lado a lado para que puedan ver la diferencia. Bueno, no la diferencia, para que puedan ver ustedes, que se parecen mucho más bien. Este es Kinda Sexy de MAC. Y este es Súper, Súper Rat. Oigan, yo estoy traumada con la serie Súper Natural. ¿Qué me pasa? Y este es en el tono natural de Jordana. Vean ahí, son súper parecidos. De hecho, ya haciéndole swatch, no puedes diferenciar cuál es cuál. Porque los dos son muy, muy iguales. Otro labial que encontré, que también es de MAC y que es súper famoso. De hecho, yo amaba, amaba este labial. Con locura y pasión. Me encantaba. Es este de aquí en el tono Please Me. Es este color. Como pueden ver, casi me lo terminé. De hecho, me terminé el dupe. Para que vean cuánto me gustaba. Este sí me lo terminé. Este es de Jordana. Es un dupe también de Jordana. Y este es en el tono Pink Passion. Si quieren el tono Please Me de MAC, Pink Passion es un excelente dupe. Pero aparte, usaba más el de Jordana porque me gustaba más la fórmula. Esta es una fórmula así, mate. Pero es un poquito más cremosita. Y ustedes saben que a mí me encantan los tonos. Bueno, más bien los labiales con esta fórmula mate. Pero mate que se queda ahí en tus labios. Que se ve así como que... Parejita. Parejita, pues. Y siento que el de Jordana me duraba más. Y era más mate que este de aquí de MAC. Les voy a hacer un swatch para que... Este sí se parece... O sea, es el mismo color, de verdad. Es el mismo. Es que no hay diferencia, de verdad. Podría ser este un poquito más oscurito. Pero casi nada. No se nota. Es un color como coral, rosita, nude. Pero también te da un poquito de colorcito. Cabe en... Ahora, no sé si recuerdan el tono Rubihu. Bueno, pues les tengo un dupe. Que es el que traigo el día de hoy en los labios. De este lado traigo Rubihu. Y de este lado traigo el de Cotterpuff. Y que es en el tono Trust Me. Es el mismito color que este de aquí de la marca MAC. El tono Rubihu es un poquito más mate. Mientras que el tono Trust Me es más cremosito. Pero los dos se ven igual en los labios. Los dos se ven igual de mates. No veo diferencia tampoco con estos tonos. No se pueden ver ahí. Este es Trust Me y este es Rubihu. ¿Cómo pueden ver? Es que no hay diferencia, de verdad. No supero este tono. Pero sí es verdad que la fórmula es un pelín diferente. Eso sí, ninguno... Ninguno de los dos transfieren. O sea, transfieren muy, muy poquitito de lo mate que son. Pero no son labiales indelebles. Son tan, tan mate que no transfieren mucho. El siguiente labial es este de aquí. Y es de la marca Jeffree Star. Este es en el tono Watermelon Soda. Que era un tono de edición limitada. Pero Jeffree Star lo dejó de manera permanente en su página oficial. Porque se vendió muchísimo. Y es un tono precioso. Hasta tiene un olor... Huele tan rico. Huele a Jolly Rancher. De verdad. Huele a esos dulcitos. Pero es este color coral súper intenso. Es muy intenso. Demasiado. Es este color que te llama, que te llama de lo intenso que es. Y el dupe que encontré fue este labial de aquí de la marca Crofassy. Una marca mexicana súper económica. Y este de aquí es en el tono Mousse. De hecho, lado a lado ya no puedes diferenciar cuál es cuál. Ven ahí. Este de aquí es el de Jeffree. Y este de aquí es el de Crofassy. El de Jeffree puede que sea un poquito más clarito. Mientras que el de Crofassy viene siendo como un poquito más fuchsia. Más fuerte. Pero los dos se parecen un montón. De verdad. O sea, están igual. Ahora, encontré un dupe de un labial que fue muy, muy famoso. Y creo que todavía lo sigue siendo, si no me equivoco. Creo que todavía todo el mundo sigue hablando de él. Y es este de aquí de Kat Von D. Ese será el tono Lolita, el famoso y dichoso Lolita. ¿Se acuerdan cuando Lolita solía ser como que el labial que todo el mundo deseaba? Que siempre estaba agotado. Siempre. De hecho, yo batallé años. Años. Como dos años para encontrar este labial ahí en el estante. Porque siempre estaba agotado. Siempre que iba, nunca había Lolita. Encontré su dupe. Y muy económico. De la marca Bisú en el tono Utopía. Utopía y Lolita es el mismo tono. El mismito. Les voy a hacer un swatch lado a lado. Solamente que Bisú tiene esta fórmula que es un poquito más cremosita. Que no seca completamente. O sea, sí transfiere. Es un labial tradicional en una botellita. Así. Mientras que el de Kat Von D viene siendo un labial indeleble normalito. Este de aquí es el de... A ver, ya ni sé ni cuál. Este de aquí es el de Bisú. Y este de aquí es el de Kat Von D. Se parecen un montón. De verdad que nunca me di cuenta hasta apenas hoy. De hecho, había otros tonos que se le parecían mucho. Pero el que más más se le acercaba era este de Bisú. En el tono Utopía. Preciosos los dos colores. Son este tono nude cafecito fuerte. Es que es como un nude, pero un nude fuerte. Y eso es cierto por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Sí, 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 sí. Si fue así, no olviden darle manita arriba a este video. Y si aún no se han suscrito a mi canal. Los invito a que se suscriban en el botón rojito aquí abajito. Para que sean parte de esta familia tan bonita que tenemos aquí en YouTube. Y espero verlos muy pronto en un próximo video. Bye. Mua.